Moscú frena a prolongar la investigación de ataques químicos en Siria. Rusia ha utilizado su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar la extensión por un año del mandato del grupo de expertos internacionales que investigan los ataques químicos en Siria. Rusia y Bolivia votaron en contra de la propuesta de Estados Unidos que recibió 11 apoyos y 2 abstenciones. La resolución tiene por objetivo, una vez más, desacreditar a Rusia, pero quiero ser absolutamente claro sobre el hecho de que la decisión de hoy no va a tener ningún impacto futuro en el mecanismo de investigación conjunto ni en la manera en que ha estado funcionando o funcionará hasta el 17 de noviembre y que seguirá operativo. Estados Unidos lamenta que un miembro de este Consejo aplique su veto contra un texto dando más importancia a consideraciones políticas que a la miseria de civiles en Siria que han sufrido y han muerto por el empleo de armas químicas. Rusia había solicitado posponer el voto durante unos días hasta que se haga público esta semana el informe de expertos sobre el ataque químico del pasado abril en la localidad rebelde Siria de Han Shihun, en el que murieron más de 87 personas. Estados Unidos pretendía votar la extensión antes de conocer los resultados.